Hola que tal, Salomero aquí contra el video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les vengo a traer todas las filtraciones que han salido a partir de la última actualización, del último mantenimiento Y bueno, no son tantas, así que supongo que este video va a ser un poco rápido Lo primero que tenemos es el sobre Cybernetic Rebellion Ya hablé acerca de esta caja, ya hablé acerca de mi opinión Si quieren ir a verlo, estará en la parte derecha superior de la pantalla o en la descripción de este video De todos modos, ya está el anuncio oficial de Konami, por si ustedes no han visto las cartas Ya saben que ahí pueden picarle a las noticias y más abajito encontrarán el enlace de Konami Y ahí pueden ver todas las cartas Y bueno, ya también nos confirmaron que el día 11, el día jueves, o sea ya mañana Vamos a tener esta nueva caja en el juego Y como siempre vamos a estar haciendo un directo abriendo esta nueva cajita Así que si no se quieren perder de ese directo tirando unas cuantas gemitas Recuerden picarle a ese botón de suscripción y activen la campanita si es que ya están suscritos Para que en el momento en que salga la caja les dé el anuncio el mismo YouTube Pero bueno, desgraciadamente yo no tengo tantas gemas Así que si alguno de ustedes va a invertirle en esta caja ya está seguro de ello Si quiere un poco de mi suerte, pues ahí me puede contactar y yo le abro unos cuantos sobres Pero bueno, para los que están preguntando Oye, ¿va a haber ofertas para esta nueva caja? Pues como siempre, va a haber ofertas en el momento en el que salga esta nueva caja URs y SRs garantizadas Lo mismo de siempre, al principio creo que te dan SRs Y conforme vas pagando más, más y más Ya te dan las URs garantizadas Pero aparte de eso, también parece ser que va a haber otra campaña No sé si a la gente le gusta esta campaña de reopen Pero bueno, pareciera que va a salir Entonces para los que estén interesados en esta campaña de reabrir sobres Pues bueno, muy pronto va a salir Y bueno, pasando a otra cosa Ahora vamos con lo de las habilidades de Jaden Jubel Ya había hablado de ellas Ya había dicho bien las habilidades como iban a salir Pero había una que estaba muy rara Que es la de Wounded Hero Y bueno, si quieres ver todas las demás habilidades Estará apareciendo ahorita en la parte derecha hasta por la pantalla O en la descripción de este video Pero sí, esta habilidad estaba un poco mal escrita Ahorita ya tiene mucho más sentido Lo que hace es Juega un monstruo héroe elemental desde tu deck En posición de ataque Y que cuyo ataque sea igual o menor Al total de daño de batalla O daño de efecto que hayas recibido en este duelo Antes decía en este turno Ahorita ya dice en este duelo Y ahora especifica también que sea daño de batalla o de efecto Así que, pues bueno Ya es prácticamente cualquier cosa Y esta habilidad nada más puede ser usado una vez por duelo Ok, ahora sí ya tiene mucho más sentido El hecho de que, oye, pues Es durante todo el duelo Por lo tanto Si mi oponente me bajó 2800 puntos de vida Durante todo el duelo Ah, ok, puedo sacar un monstruo héroe elemental Desde mi deck Igual a esos 2800 Y lo mejor es que es jugarlo Entonces, tú vas a tener tu robo normal Y aparte vas a poder jugar un monstruo Entonces está muy buena la habilidad ahora sí Y aparte como también incluye el daño de efecto Entonces puedes usar ciclones del cosmos Hacerte 1000 puntos de daño Y en ese mismo momento Jugar con la habilidad Sacar cualquier monstruo que sea de 1000 o menos Que necesites en ese momento Que sea héroe elemental Listo Así que vale, vale Me parece muy interesante esta habilidad Ustedes digan en los comentarios Que les parece Luego tenemos el nuevo mini evento Misiones de circuito No tenemos exactamente todos los detalles De este nuevo mini evento Pero podemos suponer por lo que viene aquí También ya sabemos un poco más De las recompensas que van a ir dando Bueno, aparte de la carta que ya sabíamos Que está en las noticias Lo primero es que este es el circuito O sea, no es un gran evento Parece que sí va a ser como una campaña De esas de duelómetros O de mazmorra Aquí te dicen Cuantos puntos tienes De cuantos Eso quiere decir que Vas a ir avanzando por el circuito Dependiendo de tus puntos Es muy parecido A lo que es el duelómetro El duelómetro Juegas contra NPCs Te dan unos cuantos puntos Se va llenando el duelómetro Dependiendo de cuantos puntos Y una vez que se llene O sea, que ya tengas todos los puntos totales Empieza otro nuevo duelómetro Lo mismo creo que va a pasar aquí Vas a ir colectando puntos De cierta cantidad de puntos Y una vez que los llenes Bueno, más bien Que corras por todo el circuito En este caso Pues vas a completar Esa vuelta Esa lap Y bueno, también tenemos Esta otra cosita Que nos va a ir registrando Cuantas vueltas Hemos dado Y también Que nos va a decir Cuál es la siguiente Recompensa Que nos toca En el next Ahí va a decir Cuál es la siguiente recompensa Que nos toca Y en qué lap Nos la van a dar Ahora, aquí se me hace un poco extraño Que haya dos de laps Podría ser que Como dije En esa donde dice next La lap Nada más te indique En qué lap Te va a dar Esa siguiente recompensa Podría ser Pero también puede ser Que así como el duelómetro Que te vaya indicando La lap En la que vas En el día Y que la de arriba Te esté indicando Cuántas laps Has dado en total Porque el duelómetro También tiene Duelómetro del día Y duelómetro total Entonces Uno te acumula puntos Totales O te acumula puntos En ese momento Entonces posiblemente Puede ser así Y bueno Si esto es así Podría estar interesante El evento Porque podría ser Que una vez Que lo hayamos terminado Que continuara dando Algunas recompensas Extras Digo generalmente Cuando es así Siempre dan De que joyas Erres y ya Pero podría darse La oportunidad De que digan Ah bueno Una gemita Cada dos Tres vueltas ¿No? Y eso ya daría La oportunidad De poder Seguir jugando Un poco Y así Farmear Unas cuantas gemas Por favor Konami Hazlo así Pero yo sé Que no lo vas a hacer así Pero bueno Tenía que dar la idea A ver si Konami Algún día me escucha Pero bueno Habrá que esperar Para verlo Ah otra cosita Esta imagen Esta imagen De que dice Laps Una arriba del otro Hay varias Una donde dice Laps arriba Laps abajo Otra donde dice Laps en las dos Y otra donde está Al revés Laps arriba Y Laps abajo Pero bueno Un pequeño detalle Aparte de eso También tenemos Multiplicadores Justamente igual Que un duelómetro Hay multiplicadores Lo único es que Nada más aparece Este multiplicador De por 5 Posiblemente No exista El multiplicador De por 2 Por 3 Por 4 Nada más allá por 5 Pero bueno Ahora también a ver Que esperas A ver que onda Y ahora si En cuanto a las recompensas Parece ser que nos van a dar Una funda De este evento Ahora nada más está la funda Eso quiere decir que Muy posiblemente Cuando se repita Este evento Vayan a dar El tablero Tal cual como es Con las mazmorras Que siempre nos están dando Una funda De un artículo del milenio Y en el siguiente Nos dan un tablero De dicho artículo del milenio Y luego los van cambiando Entonces aquí creo que También lo van a hacer De la misma manera Muy posiblemente La siguiente vez Nos vayan a dar El tablero De esta misma imagen Y luego vayan a cambiar Tal vez En lugar de Yusei Nos vayan a dar A Jack O a A Kisa Y bueno Estoy diciendo De ellos 3 Porque Precisamente hay 3 iconos De estos 3 personajes En moto No sabemos No sabemos si nos van a dar Estos iconos O si estos iconos Van a ser usados Para que puedan Ir dentro del circuito Yo opino que Más bien va a ser eso Que cada vez que demos Una vuelta Va a cambiar el icono Por otro personaje Luego va a cambiar Y así sucesivamente Y van a estar Ciclando entre ellos Ya que como dije Están los 3 personajes Dentro del código del juego Y estoy casi seguro Que no nos van a dar Estos 3 iconos Pero bueno Hay que esperar a ver De todas maneras Si alguien quiere Alguno de estos iconos Porque les gustó mucho Ahí en la descripción Estaré dejando Mi carpeta De todos los assets Ya saben Es 100% libre Así que lo pueden usar A su gusto Pero bueno Esas son todas Las filtraciones que tenemos Como dije Son muy pocas Pero es lo que hay Muchas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau